La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Gabriel, te escuchamos. Danilo, nos encontramos en un domicilio aquí en Paso, al 500, una vecina denuncia el mismo hecho que comentábamos hace minutos, nada más. Sí, también ingresaron a su casa. Exactamente, sí, supuestamente empleados municipales, se hicieron pasar por empleados municipales, y ingresaron a su casa. ¿A ella le robaron, Gabriel? No, por lo que ella nos decía no, pero ella quería contar con sus palabras lo que vivió. Sí, por favor, cómo no. No, me cortaron las manos, me dijeron que venían de obra sanitaria, y Gabriel estaba acá al lado, al lado que es el vecino que tengo, Jorge Río, y como había dos personas trabajando, creía que era uno de ellos. Claro. Y me dijo, vení, vamos a medir el agua. Y va acá afuera. No, dijo, adentro. Y adentro le digo, era misma canilla. Me medieron en la cocina. Bueno. Dijo afuera, le digo, en el lavadero, y la misma. Bueno. Yo fui hasta el lavadero con el hombre. Y dijo, no, venga, venga usted. Y me hicieron tener un aparatito. Cuando vi que estaba midiendo como se le antojaba a él, y la tenía con un hearty, hablando con otro. Sí. Se comunicaba con uno de afuera, se ve. Sí. Y ahí me avivé, y dije, no, me voy. Entonces dije, me están llamando de adentro, y me vine. Y entonces dijo, qué hermosa pileta. Y yo le digo, bueno, es de mi hija que anda siendo mandado y ahora viene. Son muchos los que viven acá, cuatro o cinco, le dije. Después quiso entrar al baño. Estaba mi prima, entró al baño, midió, y le pregunté quién era. Me dijo, fulano de tal, que no sé quién era. Y cuando se fue, no lo alcancé a ver con quién se fue. Porque no lo vi, del susto que me pegué después. Y yo le pregunto a la vecina. Le digo, en tu caso fue fulano de tal. No, y dijo, la gente que están trabajando. No, señora, acá no vi. Pero me dieron el nombre, la vecina y lo que estaban haciendo esa gente trabajando. Me preguntaron que quería limpiar el tanque. Les dije que no, porque yo tengo una persona. Porque mañana venimos acá. Pero si yo salgo afuera, lo veo al tipo con quien habla. Porque tenía un género que se hablaba con otro. Y ahí me asusté y me vine a ir a la cocina. Eso es todo. Y después no lo vi más. Ni me animé a salir afuera. Llamo a la municipalidad y me dijo, apérate que llamo, dice, a obra sanitaria. Claro, y la chica me dijo, decime qué calle, qué altura. Y dijo, y no le abraza a nadie porque acá obra sanitaria no manda a nadie. Claro. Todo eso era. Bueno. No, pero el susto que me pegué fue cuando me avivé. Me imagino. Oh, Dios mío. Me imagino, me imagino. Sí. ¿Tiene Danilo? Ay, Danilo, yo te quiero conocer a vos. Cuando usted quiera, cuando usted quiera. Pero vos la conocés a mi hija. ¿Usted es la mamá de Lili? Claro. Qué barato. Y yo, digo, yo te hice la mía. Pasó un día, pregunté, fíjate. Y digo, no, digo, por cualquier momento, por cualquier momento nunca yo. Porque yo te escucho todos los días. Pero muchas gracias. ¿Sabés por qué me gusta? Sí. Porque vos tratás bien a las personas. Bueno, muchas gracias. Sos una persona muy, muy educada. Por eso me gusta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Lamento que me hayas tenido que conocer por esto. Pero ya nos vamos a conocer personalmente. Sí, pero vos no sabés, te lo juro que hasta ahora te estaba semblando después. Qué barato. Pero qué sinvergüenza. Y la chica de la municipal me preguntó cómo iba vestido. Y le dije, va vestido así, así. Y anda con un aparato y con un de chastin, son esos que chavas. Claro, claro. Y se ve que se va. Hablaba cuando yo me vivía porque hablaba con otro afuera. Mirá que hay gente adentro, dijo. Cuando dijo, hay gente adentro. Ah, dice. Este no es los que andan midiendo el agua, dice yo. Y ahí me vine para adentro y estaba mi prima. Y entonces se fue. Pero como yo cerré la puerta aliquero, no vi al otro dónde estaba. Qué bárbaro. Bueno, Danilo. Te mando un beso grande. Gracias igualmente para vos. Gracias por habernos atendido. Chau, mi amor. Chau, chau. Chau, chau. Qué lástima. La verdad que qué bárbaro esto, qué bárbaro. Bueno, Gabriel, gracias por el testimonio desde ahí. Afortunadamente esta señora se dio cuenta, pudo dar aviso. Y bueno, todo esto ha servido también para que alertemos al resto de la población. Tal cual, tal cual. Sí, hacerlo público. Obviamente no son empleados municipales. Claro, exactamente. Bueno, gracias por el contacto. Perfecto. Allí en calle Paso, al 500, donde estaba nuestro móvil con el testimonio de esta vecina. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.